¡Ahhh! Dios sabe ¡Ven! 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 ¿Y qué hiciste en el amor que te curaste? ¿Y qué has hecho de los besos que te pedí? ¿Y qué excusas por mirar si fallaste? Y mataste la esperanza que te pedí y me ganaste el vestido de mi y canso de la razón de mi canción y me necesito ese amor de mi sufrimiento y me miedo y me ganaste tu traición y me ensayo que mi vida así se trajo y el caudal y llegué a mirarte con el alma yo me maté de tristeza con tu luz y a que debo y me consejo tu luz y se bruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo me regalé y te diré en mi corazón un guardión y no y no y no y no y no amanece otra vez entre tus brazos Tienes perfecto rato Te amo, te brilla Me cubrí en la cara Con mis manos Para seguir grabando Toda mía Te lo llevas con tú Has ido a olvidar Yo me atreví a decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Las dudas arruyas Muchas horas Más porque yo quiero que te vayas Para ahora que yo viera perdido Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quieras amor Yo soy tu sueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y me quiero que conozcas tu mente Yo quiero que te vayas con los labios Para que me contactes Hoy te lo sientes Si encuentras un amor que te comprenda Y si entras que te quiero Muchísimasử Yo quiero que te vayas con los labios ¡Ahhh! ¡Ántale, Torito! ¡No te me rajes, chamajo! Yo sabiendo que estoy afuera, perdí que no me pueda, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, pero así te vas, te vas. Por dinero y sin dinero, vamos siempre de lo que quiero, y mi padre es una mujer. No tengo otro de renta, mi madre tiene que me comprender, pero así yo te quiero, te voy. ¡Bravo! 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 Son las nubes perteneces abiertos Y ahí, y todos los pocos Se retira el lío Se va a romper con la voz Si nos dejan Teniendo un gran corazón Y ahí nos van Si nos dejan No nos dejan No nos olvidan el amor Si nos dejan Teniendo un gran corazón Si nos dejan Teniendo un gran corazón Solitario camina la querida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!